Y cuando todos pensábamos que TikTok sería una de las últimas aplicaciones más vistas de los últimos tiempos, nos equivocamos, pues después de ver el éxito de esta gran plataforma, alguien más pensó en buscar cómo superarlos. Esta será la aplicación que le hará competencia a TikTok. Wai Shou es el nombre de este nuevo éxito y se triplicó en una de las salidas a la bolsa más exitosa del parque hongkones. Se trata de la aplicación de videos cortos y virales muy similares a TikTok. Detrás de Wai Shou está TechSend, el gigante asiático que diversifica sus inversiones en muchas firmas de videojuegos y que también es propietario de WeChat, la sólida alternativa a WhatsApp que triunfa en China. Con Wai Shou, TechSend quiere competir con ByteDance, la startup también asiática que está detrás de TikTok y de sus inversiones chinas de la exitosa plataforma social Doujin. Con su debut en el mercado, Wai Shou logra triplicar su valor, su oferta pública de venta a más de 61 millones y tras comenzar a cotizar se disparó hasta 161 millones, según detalla The Wall Street Journal. La acción de Wai Shou comenzó a cotizar en su valor de 115 de Hong Kong. Al cierre ya superaba los 320 hongkoneses. Los inversores están intentando posicionarse en Wai Shou porque es una forma de invertir en la nueva economía digital china. Para comprender el alcance de esta salida a la bolsa, se puede explicar el caso de Joy Chang, un gerente en una firma de comercio electrónica de Shenzed. Quiso comprar 500.000 acciones, pero solo le asignaron 100 y tuvo que pedir préstamos para hacer el 90% de ellas. Chang explicó que los principales alicentes que le ve a la marca en el futuro de los videojuegos cortos sociales y el hecho de que Doujin y ByteDance no figuran en el mercado de Hong Kong, explicó Buzzsigns Insider. Varios expertos sostienen que muchos inversores están intentando posicionarse en Wai Shou porque es una forma de invertir en la nueva economía digital china. Así lo expone el responsable en inversiones de China, Reina Seth Seguritis Andy Myron. Por el momento se han asentado más de 1.4 millones de inversores. A los inversores tampoco parece importarles una reciente controversia alrededor de la app de Tencent. La Asociación de Derechos de Autores Audiovisuales China exigió a la plataforma esta misma semana que eliminase más de 10.000 videos. Y no se queda ahí la cosa, el organismo gubernamental avanzó. Según recuerda The Wall Street Journal, que han detectado más de 150 millones de videos cortos que infrigen estos derechos debido a la música que ponen sus usuarios. Lo que sí está claro es que la exitosa salida a bolsa de Wai Shou es una buena noticia para ByteDance, propietario de Doujin y TikTok. El interés del mercado por este tipo de plataformas ha quedado patente y es que bueno, posiblemente no llegue a tener el mismo alcance que TikTok en todo el mundo. Aunque con ellos nunca se sabe y no podemos descartar la posibilidad de que esto siga creciendo. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.